Yucatán sigue dando pasos firmes en materia de protección, defensa y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias al ser sede del primer Congreso Internacional de Niñez y Adolescencia, quien en representación del gobernador Mauricio Vila-Dosal inauguró este día la titular de la Secretaría General del Gobierno, María Fritz Sierra, y reúne expertos de España, Chile, Argentina y México. En el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, la Secretaría General del Gobierno encabezó el arranque de este encuentro, que se realiza hasta el próximo sábado 9 de diciembre, con el objetivo principal de promover espacios formativos en buenas prácticas especializadas en materia de protección, defensa y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad ante algún tipo de violencia. Dicho evento internacional, en donde a lo largo de tres días se intercambiarán experiencias de éxito con España, Chile y Argentina, para trabajar en la construcción de políticas públicas a favor de este sector. Forma parte de la Agenda de Niñez y Adolescencia, impulsada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán. Este evento cuenta con la participación de más de mil asistentes, provenientes de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Sonora, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán. Noticias Teleplay